Déjame sentir el olor del perfume que tiene tu piel Acércate que quiero bailar hasta el amanecer Acércate que la noche es corta Tú y yo escondidas, lo demás no importa Danny J, FMJ Quiero ser tu abrigo en las noches que hace frío Que me enseñes a complacerte, acepto el desafío Quiero moverme al ritmo de tus alegrías Y antes de que salga el sol volver a hacerte mía Y que me digas cada beso de tus labios que saben enloquecerte Y que te tiemble el corazón de madrugada cada vez que te despierte Y que te vuelvas loca Yo me deshago de toda la ropa Tú me dominas suave con tu boca Que muerde y me quema, me hipnotiza y me provoca Y que te vuelvas loca No habrá despacio que la noche es corta No mirame despacio con tu boca Que muerde y me quema, me hipnotiza y me provoca Cuando te vuelves loca